Continuamos con el ciclo Pensamientos de Cada Día y la frase de hoy pertenece a Santo Tomás de Aquino es una observación de carácter particular, histórico y por eso me detengo en ella porque es rara en el sentido de que no es habitual en Tomás hacer referencias a hechos históricos particulares porque su método es más deductivo que inductivo por eso me pareció interesante detenerme en ella un poco como curiosidad acerca del método del Angélico él dice así Gregorio a causa de la tristeza interrumpió su comentario a Jeremías Gregorio hay muchos por eso es interesante también para la cultura general saber quién es este Gregorio porque está Gregorio de Nacianzo está Gregorio de Niza que son autores del siglo IV que vivieron y trabajaron en la Incapadocia en la actual Turquía en las ciudades de Naciancio o de Niza con S no con Z pero después hay un Gregorio que es precisamente al cual Tomás se refiere y se ve que conocía la vida de Gregorio Magno siglo VII vivió en Roma Papa entonces él recuerda un hecho que leyó en la biografía de Gregorio que es un santo muy venerado en la Iglesia Católica también en la Luterana y en la Ortodoxa porque pertenece a la Antigüedad cuando las iglesias no estaban divididas siglo VII digo un hombre del todo particular muy hábil muy inteligente prefecto de Roma vendría a ser como gobernador o intendente jefe de la ciudad de Roma en aquella época turbulenta durante las invasiones bárbaras a Europa y siendo el prefecto de Roma digamos la autoridad política máxima en lo que quedaba de Roma que ya no era un imperio sino que eran ciudades ocupadas por tribus bárbaras este hombre supo organizar supo administrar pero después se le encuentra que su vocación es otra se retira a un monasterio se consagra a Dios y el pueblo lo va a buscar para hacerlo Papa en aquella época los Papas no eran elegidos por un cónclave tampoco los obispos eran elegidos por el Papa sino que era el pueblo la gente la iglesia la que buscaba de entre los presbíteros o aún de entre los laicos las personas idóneas y lo votaban como por aclamación popular queremos que Gregorio sea Papa así muchos obispos eminentes de la antigüedad fueron elegidos por un voto popular y algunos eran laicos no eran ni curas elegían un laico el laico que era elegido entonces en un día hacía todo el seminario lo ordenaban de diácono de cura y de obispo al mismo día pero es interesante como cambió la práctica de la iglesia hoy el pueblo no tiene poder de decisión en la elección de los obispos y eso sería algo bueno creo yo volver a aquella antigua práctica que sea la gente la que elija los obispos y no la curia romana bueno esto es otro tema me voy por las ramas como siempre bien entonces Gregorio dice a causa de la tristeza interrumpió su su comentario al profeta y entonces la pregunta es a partir de este dato particular de la biografía de Gregorio podemos inducir una ley universal a saber que la tristeza impide el estudio el aprendizaje la actividad intelectual o el ejercicio de la voluntad esto se llama el problema inductivo en lógica es un problema de lógica de método que es el problema inductivo si a partir de un hecho particular podemos inducir una ley universal vale decir Gregorio a causa de la tristeza interrumpió su comentario al profeta por lo tanto todos los hombres a causa de la tristeza interrumpen en su actividad intelectual eso es inducir vale decir que de lo particular ya sea de uno o de diversos hechos se induce un principio universal la relación entre tristeza y actividad operación del alma bien opuesto a la deducción la deducción que es es lo contrario a partir de lo universal deduzco algo particular vale decir parto de un principio los hombres a causa de la tristeza están impedidos en su trabajo mental Gregorio estaba triste por lo tanto Gregorio ta 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 o sea aplico una ley universal o un caso particular aquí parece que al revés pero Tomás lo dice lo cita o sea lo interesante que Tomás no lo utiliza como argumento pero si como dato confirmativo él está hablando de la tristeza está hablando de la relación de la tristeza con otras operaciones del alma y lo dice no es que no lo dice o sea que para Tomás es importante el hecho particular quizá no tiene un valor probativo pero sí confirmativo indicativo sugestivo es decir por ejemplo Gregorio ta 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 a causa de la tristeza interrumpió es interesante creo yo porque hace al método no al contenido acerca de esto bueno podemos dudar entonces busquemos otros ejemplos bien San Agustín en los soliloquios soliloquio es como un coloquio pero solo ¿no? San Agustín era un especialista en hablar solo de ahí las confesiones ¿no? bueno después de las confesiones él escribe un libro titulado soliloquios donde él tiene un coloquio coloquio consigo mismo un peces de diario íntimo ¿no? entonces él dice en un lugar de los soliloquios que a causa del dolor de muelas no podía trabajar o sea hay algo análogo con Gregorio en Gregorio la tristeza ¿y cuál es la tristeza de Gregorio? ver Roma desolada porque en ese momento Roma eran ruinas o sea había sido desolada destruida toda la antigua Roma por los bárbaros no quedaba nada de la antigua Roma ¿no? era como una ciudad ocupada por bárbaros como de repente si la ciudad de Buenos Aires es ocupada no sé por salvajes en el caso de que existan ¿no? bueno una impresión así dejó de existir mi país ¿no? Gregorio llora sobre las ruinas de Roma porque él aunque era cristiano era profundamente romano amaba a Roma como su propia patria ¿no? y ahí la tristeza de Gregorio que a uno a veces se le hacía insoportable ¿no? bueno San Agustín en cambio la tristeza es mucho más sencilla mucho más cotidiana es un dolor de muelas ¿no? interesante que San Agustín diga no puedo trabajar no puedo escribir porque me doen los dientes las muelas porque a una vez imaginamos a los santos como especie de superhombres superhéroes ¿no? con poderes especiales entonces es bueno reconocer en fin la humanidad de esto ¿no? que y el reconocimiento bueno me duele la panza me duele los dientes estoy triste hoy no trabajo ¿no? bien y otros ejemplos ¿no? que podemos recordar a favor de la tesis a saber que la tristeza influye en las otras operaciones del alma por eso bueno es importante ¿no? es importante por ejemplo si recordamos el evangelio como los apóstoles cuando acompañan al señor jesús en el huerto de Getsemaní se quedan dormidos se quedan dormidos jesús va a rezar y esos tres apóstoles que lo acompañan se quedan dormidos y jesús va y los despiertan ¿no? ¿por qué se quedan dormidos? ¿porque estaban cansados o porque habían comido demasiado? no por la tristeza porque sabían que se venía se venía la tormenta se venía la pasión ellos lo intuían Jesús se lo había predicho entonces como la tristeza influye ¿no? si comparamos al hombre con un ave por ejemplo la inteligencia y la voluntad son como las alas o sea gracias a la inteligencia y la voluntad el hombre puede elevarse volar trasladarse con el pensamiento de lugares o con la voluntad hacer cosas que quiere hacer ¿no? las dos alas del hombre son la inteligencia y la voluntad ahora la tristeza es como un peso que que el ave una carga ¿no? que de algún lugar hace que el ave se vea impedida en volar o sea es lo más opuesto a la actividad la tristeza recuerdan ustedes Tomás lo dice es pesadumbre Tomás dice la tristeza es pesadumbre agravacio lo llama él en latín ¿no? que viene de pondus que significa peso pesadumbre ¿no? la tristeza es pesadumbre y la presadumbre provoca dice Tomás ensimismamiento y aislamiento es interesante ensimismamiento y aislamiento el hombre el hombre se aparta el que está triste no quiere ver a nadie y eso lo aumenta su tristeza ¿no? es decir son como diversas manifestaciones síntomas que Tomás describe muy bien porque aparte de ser un gran teólogo era también un psicólogo muy muy refinado ¿no? bien y sin embargo podríamos encontrar ejemplos que nos dicen lo contrario a saber que la tristeza no solamente no impide la actividad intelectual sino que la provoca la motiva de modo que no parecería que lo que le pasó a Gregorio sea suficiente para establecer una ley universal algunos ejemplos de la historia ¿no? que yo me voy acordando así preparando un poco estos videos por ejemplo el caso de Boesio Boesio gran filósofo y teólogo del siglo séptimo primer ministro de Teodorico que fue injustamente condenado a la muerte a ser decapitado por por celos palacivos y estando en la cárcel esperando ser decapitado más triste imposible diría ¿no? una situación más triste difícil de imaginar en esas condiciones en su celda escribe un libro espléndido titulado La Consolación de la Filosofía un libro que después va a tener una enorme influencia en los siglos posteriores ¿no? De Consolación y Filosofía donde él se representa la filosofía como una pléndida mujer que si le aparece y mantiene un diálogo con él y eso lo escribe estando triste y si no hubiera estado en la cárcel triste quizá nunca lo hubiese escrito ¿no? interesante o sea es como lo contrario Tomás dice Gregorio a causa de la tristeza interrumpió su comentario al profeta Boesio a causa de la tristeza inició y terminó su libro De Consolación e Filosofía y así hay un montón de casos ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia de personas que se han inspirado en momentos de tristeza y de dolor ¿no? Bueno por ejemplo de la época moderna no del ambiente eclesiástico cristiano Oscar Wilde en el año 1897 creo no me quiero equivocar fue condenado a dos años de trabajo forzados por el pecado de sodomía ¿no? porque era homosexual y tenía una relación amorosa con un aristócrata inglés y estando en la cárcel escribió un texto bellísimo un hombre de una sensibilidad muy refinada sufrió muchísimo dos años de trabajo forzado aparte quebrado despreciado pasó de ser el hombre quizás más famoso más popular de Inglaterra ser el más despreciado un sodomita bien en aquella época en la época victoriana era imperdonable ese pecado ¿no? es como hoy era algo que te excluía inmediatamente de la sociedad bueno entonces en la en la en la cárcel él escribe un texto titulado De Profundis De Profundis es el así se inicia el Salmo 133 creo de Profundis Clamavia Te Domine en latín de las profundidades de la tristeza desde el abismo ¿no? se traduce Te llamo Señor donde él hace una confesión muy linda no del todo ortodoxa pero muy auténtica del nombre de Cristo ¿no? y tiene textos bellísimos acerca del Señor Jesús hubiera escrito Oscar Wilde esta confesión de fe en no estando en prisión no fue la prisión la que lo provocó la que motivó fue la tristeza ¿no? entonces uno podría preguntarse y esta es la pregunta si la tristeza impide el ejercicio de la inteligencia de la voluntad o lo estimula en fin entonces la respuesta que da Tomás a esta cuestión es la siguiente porque Tomás entiende perfectamente la dificultad y la ambigüedad del tema entonces bueno lo que sucede es lo siguiente una cosa es la tristeza moderada y otra cosa es la tristeza en la llama intensa cuando una persona está moderadamente triste no solamente puede ejercitarse en el pensamiento y en hacer cosas ¿no? en la voluntad en la vida práctica ¿no? y no solamente puede sino que alguna vez la tristeza lo estimula a hacerlo depende pero cuando la tristeza es radical es intensa entonces el hombre se ve privado él dice se convierta en un estúpido ¿no? en latín estúpido tiene otro significado se priva de la razón ¿no? o sea es como si fuera una ameba porque la tristeza es un peso tan fuerte que el hombre se priva de la razón ¿no? por eso por ejemplo la iglesia rechaza la idea de que las personas que se suicidan necesariamente cometan un pecado mortal ¿por qué? porque en el estado en que se encuentran no están en el ejercicio libre ni siquiera en el dominio de sus facultades superiores no han decidido libremente por eso aunque objetivamente suicidarse sea un pecado mortal grave subjetivamente puede ser que no ¿no? porque la tristeza intensa no moderada impide ¿no? bien entonces Gregorio dice Tomás a causa de la tristeza interrumpió su comentario el profeta bueno espero que sea de su utilidad si así lo es si así lo fue entonces le voy a pedir que se suscriben que pongan el like compartan el video hasta aquí entonces este el video de hoy cualquier comentario o sugerencia me lo pueden agregar en los comentarios ahora sí me despido que tengan un muy buen día un muy buen día